...fase de la Supercopa Suramericana de Fútbol. Este martes derrotó al Boca Argentino, un equipo que no tenía... ...triste final el de Boca en la Supercopa. La historia de los 90 comenzó con este gol de Mársico, al final del primer tiempo y que ponía las cosas para Boca 1 a 0. El empate llega a los 12 minutos de la segunda etapa a través del cabezazo de Amarildo, que se anticipa Navarro Montoya y coloca el empate para el Sao Pablo. Después, otra vez la jugada de Amarildo, Gamboa despatarrado y define así ante la salida del mono, y era el 2 a 1 para el equipo de Tele Santana, que con la victoria se aseguraba el pase a la segunda ronda de esta Supercopa. Se despierta Boca y saldaña el pase a pico, y a los 25 Boca ponía el 2 a 2 en el segundo tiempo. Nada que hacer para Setti y el empate sellado. Pero otra vez, Boca se queda queriendo asegurar el resultado, se equivoca atrás y Caio en esta jugada espectacular de fin ante el mono, y pone 3 a 2 y el sello al partido. Fue victoria para el Sao Pablo, que ahora busca los cuartos del final de esta Supercopa, en donde va a tener que enfrentar al Cruzeiro.